Un meteorito de cerca de 40 kilos de peso ha impactado sobre la superficie de la Luna, causando un destello de tales dimensiones que ha podido ser apreciado a simple vista por el ojo humano. El hecho ocurrió la noche de este pasado viernes y fue captado por un telescopio de la Agencia Espacial Estadounidense. Los expertos de la NASA creen que el choque forma parte de un acontecimiento de mayores proporciones. Esa misma noche, diferentes observatorios detectaron la llegada de un número inusual de meteoritos a la superficie terrestre. En estos momentos, un satélite de la NASA busca el cráter que podría tener unos 20 metros de diámetro. Los impactos de meteoritos en la Luna son relativamente frecuentes. A falta de una atmósfera que los frene, los choques se cuentan por cientos cada año. Un factor muy a tener en cuenta para futuras expediciones al único satélite natural de la Tierra.